Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo, otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias y al mismo tiempo invitarles a todos los que hoy nos ven por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita en su celular para que así suene cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es un precioso gorro tejido a crochet o ganchillo con diseño de esfera navideña. Este hermoso gorro lo vamos a poder tejer en todas las tallas ya sea desde bebés, niños, niñas, damas y caballeros. Es un gorro que lo pueden usar toda la familia y con él crear lindos momentos y compartir lindos momentos y fotos muy hermosas colocándose estos lindos gorros en estas próximas fiestas navideñas. Este gorro está tejido en la parte inferior con el punto marshmallow o el punto macarrones o también el punto que le hemos llamado malvaviscos en 3D y en la parte superior está tejido en dos colores, en este caso rojo con verde para hacerlo con la apariencia de una esfera navideña en punto panal o nido de abeja en 3D. Este punto también lo hemos trabajado en anteriores videos y es completamente reversible. Finalmente en la parte superior le hemos tejido un botón pompón que también les voy a dar las indicaciones para quienes nos están viendo por primera vez en el video. Entonces para esto vamos a usar los siguientes materiales. 50 gramos de lana color blanco, 50 gramos de lana color rojo, 25 gramos de lana color verde, crochet o ganchillo de 3 milímetros o el adecuado dependiendo del grosor del hilo, lana o estambre que vayamos a utilizar. Entonces saliste materiales y esténse súper atentos a la elaboración y el paso a paso. Desde el hilo y súper fácil gorro tejido a crochet o ganchillo en forma de esfera navideña en punto de malvaviscos y también en punto de panal o nido de abeja en 3D. Para nuestro gorro vamos a utilizar en esta oportunidad lana color blanco, crochet o ganchillo, en este caso de 3 milímetros y el punto es divisible entre 8 y entre 3. Aquí les doy las opciones de medidas, el más pequeño podría ser para bebés de 48, luego uno de 72 y luego ya sería el de 96 para personas adultas o niños o niñas a partir de los 10 u 11 años. Tenemos la opción de 120 dependiendo de que si usan una lana un poquito más gruesa, perdón, de que usen una lana un poco más delgada porque 120 me parece que ya sería muy grande pero esas son las opciones en las que el punto es múltiplo de 8 y al mismo tiempo de 3 porque así tiene que ser para poder trabajar los dos puntos, el primero el punto marshmallow y el segundo el punto panal o nido de abeja. Entonces vamos a iniciar nuestro trabajo. Yo para la muestra voy a iniciar con el más pequeño de 48 y luego voy a mostrarles el avance y las disminuciones en el grande que es de 96. Entonces iniciamos como siempre tejiendo nuestras cadenitas y como les repito el punto debe ser múltiplo al mismo tiempo de 8 y de 3. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que tenemos la cantidad de cadenitas necesarias para el gorro vamos a cerrar con un punto deslizado. Voy a hacer 1, 2 cadenitas para dar altura lazada y voy a tejer una primera hilera, ya que aprovechamos para ir escondiendo la lanita voy a tejer mi primera hilera de medios puntos altos, eso significa lazada y cerramos como el punto bajo por eso se llama medio punto alto. Toda la primera vuelta la voy a tejer así para darle la base a nuestro gorrito entonces así toda la vuelta entonces una vez que hemos dado toda la vuelta con medios puntos altos vamos a cerrar con el punto deslizado y vamos a iniciar tejiendo una cadena y en el mismo lugar vamos a tejer un punto bajo luego vamos a hacer 1 2 y 3 cadenitas y vamos a contar 1 2 3 y en el cuarto vamos a cerrar con un punto bajo 1 2 3 cadenas y volvemos a contar 1 2 3 y en el cuarto cerramos con un punto bajo 1 2 3 cadenas 1 contando desde después del que hemos hecho 1 2 3 y en el cuarto cerramos con un punto bajo así vamos a hacer toda esta vuelta entonces una vez que tenemos aquí ya estamos terminando tocaría tenemos las tres cadenas 1 2 3 y en el cuarto que es aquí donde hemos hecho el punto bajo ya no hacemos otro punto bajo sino solamente deslizamos el punto una vez que hemos deslizado el punto vamos a hacer otro deslizado para entrar aquí dentro de las cadenas y vamos a tejer 1 2 y 3 cadenas que equivalen a un punto alto y aquí dentro de las cadenitas voy a tejer 5 puntos altos contando con el primero 1 2 3 4 y 5 nuevamente lazada y paso al siguiente bloque y vuelvo a tejer 1 2 3 4 y 5 y nuevamente en el siguiente 5 así vamos vamos a tejer en cada espacio 5 puntos altos entonces una vez que hemos dado toda la vuelta vamos a cerrar con el punto deslizado y vamos a tejer una cadenita en el mismo lugar vamos a tejer un punto bajo 1 2 y 3 cadenas lazada y vamos a tomar el primer punto así en relieve 1 2 3 4 5 6 7 7 9 y 10 tomamos así 10 puntos altos sin terminar tejiendo los en relieve por el derecho hacemos una lazada cerramos todo junto y contamos 1 2 y 3 cadenas aquí y cerramos con el punto bajo y tejemos nuevamente 1 2 3 cadenas lazada y volvemos a tomar 10 puntos altos en relieve por el derecho sin terminar 1 2 3 3 4 4 4 5 7 7 8 9 8 9 10 10 9 10 10 altos en relieve sin terminar lazada cierro todo junto 1 2 3 cadenitas y aquí tejemos un punto bajo así vamos a dar toda la vuelta y ya saben que para el lado del revés que va a ser el derecho es donde nos va saliendo nuestro punto más melo o malvaviscos ve volteo así continuó toda esta vuelta entonces yo aquí estoy terminando la hilera y voy a cerrar donde hice el punto bajo con un punto deslizado voy a hacer una segunda fila del motivo de este punto en el caso de los gorros de bebés pequeñitos y en el caso de personas adultas voy a hacer tres hileras del motivo del punto recuerden que este punto va intercalado pero aquí en este caso vamos a avanzar todavía nuevamente para repetir el punto iniciamos deslizando una dos tres cadenas y tejemos aquí en el espacio van 2 3 4 y 5 puntos altos nuevamente en el siguiente espacio 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 así damos toda esta vuelta entonces aquí hemos terminado nuestra hilera cerramos con el punto deslizado y recuerden que como el punto va intercalados los malvaviscos vamos a deslizar estos primeros puntos hasta llegar a donde vamos a trabajar el punto en forma intercalada bien entonces tomamos así y nos deslizamos estos puntitos e iniciamos aquí para de esta manera nos vayan a salir el intercalado ven aquí aquí tejo una cadenita un punto bajo una dos tres cadenas lazada y vuelvo a tomar 10 puntos altos en relieve por el derecho sin terminar 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 y 10 ahí está lazada cerramos todo junto 1 2 3 cadenas aquí nos toca el punto bajo y repetimos 1 2 2 2 3 cadenas lazada 10 puntos altos tomados en relieve sin terminar y ahí vamos a ver cómo nos va a salir el punto malvaviscos 3 de intercalado esto lo vamos a usar como les digo para dar el borde a nuestro gorro y de ahí en el caso de personas adultas voy a tejer tres hileras para luego iniciar el punto panal o nido de abeja que va a venir combinado 1 2 3 cadenas y aquí nos toca el punto bajo voy a voltear mi tejido para que ustedes puedan apreciar cómo va quedando el punto ahí está ya ustedes están viendo el intercalado ven ahí está entonces aquí ya estamos terminando la hilera y cerramos aquí como el punto deslizado y vamos a tejer al igual que al principio miren aquí ya tenemos dos filas del motivo del punto les repito esto sería para el caso de los gorritos pequeñitos entonces ahora lo que yo voy a tejer es una hilera con medios puntos altos al igual como empezamos antes de cambiar el color y entonces voy a hacer aquí una dos cadenitas de base lazada y dentro de este espacio voy a tejer 1 2 3 y 4 medios puntos altos y nuevamente lazada y vuelvo 1 2 3 y 4 medios puntos altos así voy a dar toda la vuelta entonces aquí ya terminé con mi fila de puntos bajos de medios puntos altos y voy a cerrar donde inicie de esta manera cerramos luego vamos a esconder nuestro planita nuestra lana voy a voltear mi tejido y aquí por donde en donde yo he cerrado porque aquí todavía tengo la lanita yo no voy a continuar y voy a continuar por donde inicie de esta manera para que mi punto malvavisco o más me lo me quede así de esta forma ven entonces voy a cambiar el color de la lana pero vamos a iniciar a la misma altura que quiere decir aquí vamos a pasarla y vamos a hacer un nudo simultáneamente voy a ir escondiendo la lana y voy a cambiar aquí ya como les digo el color con rojo voy a tejer una dos y tres cadenas que equivalen a un punto alto en el mismo lugar aquí aprovecho para ir escondiendo voy a tejer el segundo punto alto lazada y en el mismo lugar voy a tejer el tercer punto alto lazada y ahora voy a contar a partir de el siguiente entonces 12 y en el tercero voy a tejer nuevamente tres puntos altos en el mismo lugar lazada y volvemos a contar 12 y en el tercero voy a tejer tres puntos altos en el mismo lugar ahí va uno 2 y tres puntos altos en el mismo lugar yo así voy a continuar toda esta primera hilera entonces aquí ya estamos terminando esta fila y vamos a cerrar con el punto deslizado recuerden que para el punto panel unido de abeja que lo tejemos en forma circular debemos de voltear el tejido como si te diéramos en revés y el derecho por lo tanto voy a voltear así mi tejido y voy a empezar a tejer como si fuera en revés para lo cual mejor voy a voltear así todo para que no se confundan ustedes claramente van a notar aquí el revés porque el punto más melo o malo avisco si tiene derecho y revés entonces volteo así y voy a estirar un poquito así el punto voy a tomar el primer punto alto de esta vuelta y voy a pasar deslizando hacia acá el punto voy a tejer una dos y tres cadenitas lazada y aquí voy a tejer lo que sería el segundo punto alto porque las tres cadenas son el equivalente a un punto alto y aquí irían ya serían los tres puntos altos ahora tejo una dos y tres cadenitas tomo el siguiente bloque de estos rojos el primer punto alto tejo una lazada lo paso miren así de esta manera el crochet y por dentro tejo tres puntos altos 1 2 y 3 nuevamente una dos y tres cadenitas lazada el siguiente grupo de 3 cojo el primer punto alto que tengo aquí y lo tomo de esta manera como en relieve hacia atrás y aquí dentro voy a empezar a tejer los tres puntos altos 1 2 y 3 nuevamente una dos y tres cadenas lazada nuevamente una dos y tres cadenitas lazada tomo el siguiente grupo de tres paso mi crochet de esta manera aquí en este espacio tejo tres puntos altos 1 2 nuevamente una dos y tres una dos y tres cadenitas lazada en el siguiente grupo tomo el primero nuevamente de esta manera en este espacio tejo los tres puntos altos yo así voy a dar esta manera en este espacio tejo los tres puntos altos yo así voy a dar esta manera y aquí dentro tejo tres puntos altos 1 esta segunda vuelta del motivo del punto yo en rojo voy a tejer cuatro vueltas entonces yo estoy terminando esta hilera termino con los con las tres cadenitas y cierro aquí donde inicie con el punto deslizado volteo todo mi tejido de esta manera y también volteo así para tejer ahora esta hilera en derecho como les dije vamos a tejer cuatro hileras en rojo y luego vamos a cambiar de color y vamos a tejer dos hileras en verde voy a estirar tomas y este punto y paso aquí para empezar a tejer una dos y tres cadenitas que equivale que equivalen al punto alto aquí estilo para que puedan apreciar y tejo aquí dentro el segundo punto alto el segundo punto alto y el tercer punto alto una dos y tres cadenas y continuo donde tengo estos tres puntos altos de la vuelta anterior tomo el primero de esta manera ahí y en este espacio tejo los tres puntos altos 1 2 1 y 3 y 3 nuevamente una dos y tres cadenas lazada tenemos aquí los tres puntos altos tomo el primero de esta manera y en este espacio tejo los tres puntos altos 1 2 y 3 así yo voy a tejer como les dije cuatro hileras ya hice una hilera dos hileras esta sería la tercera y una cuarta para luego cambiar el color entonces miren aquí ya estoy terminando esta hilera ya deslice el punto y como les dije eran cuatro hileras de blanco entonces voy a cerrar de esta manera corto es cerrado por este lado ahora me toca voltear siempre vamos a trabajar como si estuviéramos tejiendo en derecho y en revés bien para que nos salga el punto así como nosotros queremos entonces voy a tomar el del color verde y me tocaría iniciar aquí voy a tomar así y paso la lana del siguiente color voy a hacer aquí un nudo corto y vamos a hacer aquí y vamos a acomodar para simultáneamente ir escondiendo aquí continuó de la misma forma una dos tres cadenas que equivalen a un punto alto acá me tocaría el segundo punto alto y el tercer punto alto una dos y tres cadenitas y tomo el siguiente bloque que es aquí de estos tres puntos altos hago mi lazada igual paso de la misma manera así por dentro y tejo nuevamente aquí los tres puntos altos 1 2 y 3 nuevamente una dos y tres cadenas lazada y vuelvo a hacer lo mismo tomo aquí el siguiente grupo de tres y el primer punto alto de esta forma y tejo 1 2 y tres puntos altos una dos tres cadenas lazada y continuo de la misma manera cuál ha sido la diferencia simplemente que después de dar cuatro vueltas en rojo he cambiado al color verde siempre cada vez que terminamos una vuelta volteamos completamente el tejido y continuamos como les he indicado ven aquí después escondo esta lanita aquí se ve bastante larguito porque estoy haciendo una muestra bien pequeñita voy a avanzar así en el tamaño grande para que ustedes puedan apreciar voy a tejer dos vueltas de verde eran cuatro hileras ida vuelta ida vuelta de rojo en el caso del verde es una vuelta de verde regreso con la vuelta de verde y cambio nuevamente al rojo para hacer cuatro hileras de rojo y dos hileras de verde así voy a tejer toda la altura del gorro a veces me preguntan cuánta altura le doy algo eso depende de la cabeza de la persona no no todo y depende de la lana y del grosor que estemos utilizando de lana entonces no todo va a ser una cantidad de vuelta sólo aquí si les indico son cuatro vueltas de rojo ida vuelta ida vuelta y dos vueltas de verdes una ida y una vuelta y cambiamos nuevamente al rojo bien entonces miren ustedes aquí ya tengo el gorrito en grande el tamaño normal este gorrito como para personas adultas o como les repito niños a partir de 10 11 años perfectamente les va a quedar el gorro hemos tejido aquí las tres hileras del punto malvaviscos en 3d luego igual no que tejimos nuestra hilera de medios puntos altos luego hemos tejido ida y vuelta y de vuelta como les dije en rojo cuatro vueltas o sea vienen vienen siendo cuatro vueltas de rojo dos vueltas de verde 4 de rojo 2 de verde y aquí yo ya vamos a iniciar las disminuciones tejiendo una vuelta de rojo en el motivo del punto y ahora ya iniciamos a disminuir entonces lo que vamos a hacer aquí ya no voy a voltear como hemos estado haciendo volteamos al revés volteamos al derecho aquí como ya son disminuciones ya no voy a dar otras vueltas voy a tejer una dos y tres cadenas las disminuciones las voy a tejer en el derecho y voy a tejer tres puntos altos uno sobre cada punto alto de la vuelta anterior en las cadenas no voy a tejer nada porque ya estoy en disminuciones ya no voy a hacer cadenas tampoco y simplemente esta fila la voy a tejer en tres puntos altos sobre cada punto alto de la vuelta anterior sin tejer absolutamente nada en la cadena y sin voltear nuestro tejido ni para el derecho ni para el revés de esta manera nos vamos a tejer esta fila entonces ya hemos terminado estilera y vamos a cerrar como siempre con el punto deslizado siguiente hilera de disminuciones una dos cadenas que equivalen un punto alto sin terminar voy a tejer segundo punto alto sin terminar y tercer punto alto sin terminar cierro todo junto y nuevamente un punto alto sin terminar segundo punto alto sin terminar tercer punto alto sin terminar y cierro todo junto así yo voy a dar esta vuelta de disminuciones ahí van dos y tres y cierro junto vuelvo a repetir voy a alejar la cámara para que no se ponga borroso y lazada y tejemos un punto alto sin terminar segundo punto alto sin terminar tercer punto alto sin terminar y cierro todo junto yo así doy esta vuelta entonces yo aquí ya he terminado esta vuelta y considero que ya voy a cerrar simplemente así largo para poder pasar mi aguja de lana y hacer el recogido final entonces lo que vamos a hacer es con nuestra aguja como lo hemos hecho en anteriores vídeos tomamos así nuestro tejido y de esta manera vamos girando y vamos pasando y al mismo tiempo frunciendo ven entonces yo así voy a ir pasando todo mi tejido para posteriormente ya rematar y cortar entonces miren así es como nos queda acá queda un espacio pequeñito que en este caso yo lo voy a dejar de tamaño porque voy a tejer el botón pompón voy a voltear así mi tejido para rematar y cortar y voy a tejer el botón pompón que puede ser rojo puede ser verde o si desean pueden hacerlo blanco también le pueden poner un pompón de los convencionales que también tenemos varios vídeos donde les explicado cómo hacer los pompones entonces voy a rematar y cortar y voy a darles el alcance para quienes nos ven por primera vez cómo hacer el botón pompón para finalizar el gordito entonces para el botón pompón voy a tomar así mi dedo en este caso pequeño para hacerlo pequeño puede ser grande eso depende del gusto y voy a dar una dos tres cuatro vueltas voy a pasar y voy a tejer dentro con puntos bajos los puntos bajos los voy a tejer como mirando hacia mí o hacia adelante para que por la parte posterior que finalmente va a ser el derecho quede en forma de botón entonces solamente son tejer puntos bajos la diferencia es que los tejemos así como mirando hacia adelante o hacia nosotros ahí está y así voy dando vueltas y vueltas hasta que se cierre el espacio de dentro siempre cerrando el punto bajo hacia adelante o hacia nosotros y de esta manera nos va a quedar nos va a quedar este botoncito de esta forma ha voltado hacia acá como un botón por eso es que le llamo botón pompón y hacia este lado de esta forma entonces así yo voy a continuar dando vueltas hasta que se cierre el espacio y nos quede bien bien relleno para luego conocerlo en la parte superior del gorro yo he querido hacerlo del mismo color de lo que he terminado es decir en tono rojo pero si ustedes desean lo pueden tejer en cualquiera de los tonos contraste ya sea blanco o verde entonces tenemos aquí nuestro botón punto colocamos en el centro y ya saben con puntadas con el mismo color de lana y la aguja de lana procedemos a conocerlo entonces yo así voy a coser el botón y ya les muestro como luce este precioso gorro terminado como ven aquí ya tenemos nuestro hermoso gorro con diseño de esfera navideño terminado miren ustedes qué precioso ha quedado con esta combinación del punto malvavisco o marshmallow en 3d y el punto nido de abeja o panal de abeja en 3d en la combinación de colores queda precioso como una esfera navideña entonces espero que se animen a hacerlo recuerden que pueden tejerlo en todas las tallas pueden utilizarlo para regalar en estas próximas fiestas navideñas también pueden tejerlo para toda la familia y así crear lindas fotos y bonitos recuerdos en estas próximas fiestas navideñas entonces espero que se animen a hacerlo no olviden compartir este lindo y fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos suscribirse a mi canal darle clic en el botón de me gusta y recuerden que tenemos más de 700 vídeos que pueden ver ustedes en hd y a gran formato solamente dándole clic en la parte inferior derecha del vídeo en donde dice reproducir en el televisor y este y todos nuestros vídeos tutoriales los van a poder ver en hd y a gran formato para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso entonces muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades